La legendaria Ciudad Blanca podría encontrarse en Honduras. ¿Cuánto cuesta ir al cine en Iberoamérica? Un revelador estudio de BBC Mundo tiene la respuesta. Y no se pierdan la entrevista de esta emisión, porque abordaremos un tema de gran interés y actualidad. Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano. El espacio informativo producido por el ILFE. Acompáñenos los próximos 30 minutos y manténganse informados del acontecer en torno a la ciencia, la educación, la cultura y la tecnología en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Un reciente hallazgo arqueológico hecho en Honduras podrá convertirse en todo un suceso de comprobarse que efectivamente se trata de la mítica Ciudad Blanca. Estos son los detalles. La leyenda de la Ciudad Blanca, el lugar lleno de tesoros que han buscado afanosamente conquistadores y exploradores y cuya historia ha pasado de generación en generación, ahora podría ser una realidad descubierta en Honduras. El presidente del gobierno hondureño, Juan Orlando Hernández, presentó recientemente ante el mundo los presuntos hallazgos arqueológicos de esta ciudad mitológica a la que se refirió como Caja Camasa, que significa Ciudad Blanca en la lengua local mezquita. Dentro de la selva hondureña de la Mosquitia se ocultaba una civilización que existió hace miles de años. En esta región, ubicada en el departamento de Gracias a Dios, siempre se han contado leyendas acerca de este lugar, también conocido como Ciudad del Dios Mono. Los lugareños contaban que la zona estaba llena de enormes construcciones de piedra blanca en la que unos sacerdotes, vestidos del mismo color, se reunían para llevar a cabo ritos y rendir culto al Dios Mono. Estas historias llegaron a oídos del explorador estadounidense Theodore Moore, que atraído por ellas en 1939, se internó en la Mosquitia para descubrir la ciudad. A su regreso, el explorador escribió el libro La Ciudad del Mono Dios, donde aseguraba que había llegado a la Ciudad Blanca en la que vio una enorme estatua con la forma de un primate, pero no especificó dónde se encontraba ese lugar y la pista se perdió durante décadas. Tras 73 años, las esperanzas de encontrar la mítica ciudad surgieron de nuevo. Una expedición aérea por la selva hondureña detectó por primera vez tres núcleos urbanos. Cuando fueron descubiertos en mayo de 2012, los científicos los denominaron como T1, T2 y T3. En 2015, un grupo de arqueólogos exploró por primera vez T1 y llegó a la conclusión de que podría pertenecer a la legendaria ciudad. La última expedición a la zona, llevada a cabo por un equipo de arqueólogos, antropólogos e historiadores de los Institutos Hondureños de Antropología y Turismo, de la revista National Geographic y de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, extrajeron unas 60 piezas del área. Entre ellas hay jarrones con forma de jaguares y cerámicas decoradas con lagartijas y guacamayos, una vasija con la cabeza de un buitre y una tinaja con cabeza de forma humana. Todas las piezas están siendo trasladadas a un laboratorio acondicionado en el aeródromo del aguacate en el municipio de Catacamas. Con la ayuda de la tecnología más avanzada, se han descubierto al menos los vestigios milenarios de tres asentamientos urbanos de Caja Camasa. El mandatario hondureño explicó que Ciudad Blanca es una región metropolitana compuesta por varias ciudades pequeñas y añadió que las dos piezas presentadas son parte de las más de 60 que se han encontrado. Según recoge el comunicado emitido por la presidencia, el representante de National Geographic, el arqueólogo Chris Fisher, aseguró que la vasija con la cabeza de un ave se elaboró entre los años 1000 y 1500 después de Cristo. Por su parte, el director del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Virgilio Paredes, afirmó que esta ciudad podría ser cuatro veces más grande que el territorio que ocupan las ruinas de Copán, Centro Arqueológico Maya, ubicado en Honduras, que es Patrimonio de la Humanidad. Ante la importancia de este hallazgo, el presidente de Honduras presentó en el departamento de Olancho una de las piezas descubiertas, una silla ceremonial con la cabeza de un jaguar. En honor a la figura del felino, bautizó la zona T1 como Ciudad del Jaguar y añadió que el T2 y el T3 no sabemos qué nombre van a tener, porque no sabemos lo que encontraremos. No obstante, hay escépticos que opinan que deben llevarse a cabo muchas más investigaciones para determinar si uno de los tres núcleos urbanos que se han encontrado se corresponde con la Ciudad Blanca. A la conclusión a la que sí se ha llegado, es que la civilización que se encontraba en esta zona y que probablemente construyó la ciudad no es maya, ni azteca ni inca, según reveló un estudio de la prestigiosa National Geographic. El cine se ve mejor en el cine, dicen por ahí, y un revelador estudio realizado por BBC Mundo nos dice cuánto cuesta ir al cine en Iberoamérica. Mientras que la asistencia a las salas de cine ha disminuido durante los últimos años, el precio de las entradas se ha disparado en todo el mundo, llegando incluso a duplicar su valor en la última década. El precio de las entradas de cine en la región latinoamericana es sensiblemente menor al de otras zonas del mundo. Sin embargo, existen importantes diferencias entre los diversos países, según un informe elaborado por BBC Mundo. Mientras que un cubano puede acudir al cine por menos de un dólar, un chileno tiene que pagar una cifra cercana a los 10 dólares. Países como Argentina, Brasil y Uruguay se suman a la lista de los más caros a la hora de acudir al cine, con precios que oscilan entre los 7 y 9 dólares. No obstante, otras naciones como México, Costa Rica y El Salvador presentan los precios más bajos, con un costo por entrada de entre 2 y 3 dólares. Venezuela representa un caso que debe ser estudiado aparte por las particularidades del mismo. Los distintos tipos cambiarios establecidos por el gobierno provocan que el costo de ver una película oscile entre la exorbitante cifra de 63 dólares, los 30 dólares y los 2 dólares. El porqué de la diferencia de precios no está claro, pero hay que considerar que Latinoamérica no es una región uniforme a nivel político, económico y cultural, señala el estudio. Por ello, aunque Chile tenga el primer puesto en cuanto a precio de las entradas, hay que tener en cuenta que es uno de los países del subcontinente con mayor poder adquisitivo. Por otra parte, también es importante considerar que el acceso a cine extranjero no es igual por parte de todos los países. Mientras que Argentina o Brasil son países importadores de cine, Cuba consume sobre todo cine local y eso tiene también un efecto en el precio de las entradas. El incremento del precio de las entradas también se encuentra unido a las variables de inflación de cada país. De este modo, Venezuela es el país que más ha incrementado el precio de los boletos en los últimos 10 años. Colombia, sin embargo, es el país que menos ha aumentado el precio de las entradas durante la última década, gracias a que la inflación del país se ha mantenido estable. En España, un grupo multidisciplinario de artistas asistirán a Valencia para ofrecer su visión sobre las fallas de 2016. Cada mes de marzo, Valencia se prepara para recibir la primavera. Las calles son el escenario para la fiesta de las fallas, exponente máximo de la unión de tradición, sátira, arte y sentimiento por una tierra. Participarán más de 50 fotógrafos de referencia nacional de diferentes generaciones, entre ellos varios premios nacionales de fotografía y creadores de otras disciplinas artísticas como escritores, escultores e ilustradores. Crearán durante tres días un contenido aún desconocido. Con el resultado de este trabajo colectivo, se editará un fotolibro en formato periódico con una tirada numerada ilimitada de 5.000 ejemplares que, de no ser indultados, arderán el próximo 19 de marzo. La única manera de indultar un ejemplar es comprándolo en una campaña de crowdfunding. Sin duda, una de las grandes figuras de la música brasileña es el destacado intérprete y compositor Sergio Méndez, a quien dedicamos nuestro siguiente perfil. Con la esperanza de convertirse en músico, Sergio Méndez estudió música en el conservatorio de su ciudad natal, Río de Janeiro, Brasil. Hacia finales de la década de 1950, época en la cual nació el Bossa Nova, Méndez empezó a tocar en clubs nocturnos y fue así que compartió escenario con Antonio Carlos Jobim, a quien considera su maestro. En 1961, Méndez formó el sexteto Bozarrio y grabó el disco Dance Moderno, que le dio la notoriedad suficiente para grabar una serie de álbumes y realizar una gira por Estados Unidos, país en el que se estableció definitivamente tres años después. Posteriormente forma el grupo Brasil 66, con el cual graba uno de sus más grandes éxitos, más que nada, de la cual, en la década pasada, se hizo una popular versión junto con el grupo estadounidense Black Eyed Peas. Con más de 40 discos grabados en más de 50 años de carrera, Sergio Méndez es un referente internacional de la música brasileira. El barroco es una corriente artística y cultural europea que llegó a América en la época colonial y dejó onda huella. Prueba de esto, recientemente, es el museo inaugurado en el Estado Mexicano de Puebla. La ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre en la República Mexicana, ya cuenta con un nuevo y atractivo museo. Se trata del recientemente inaugurado Museo Internacional del Barroco, MIF. El MIF es el primer museo interactivo de carácter internacional que preserva y difunde el barroco. Cuenta con acervo y participación de 13 países, además de piezas de 21 museos y colecciones mexicanas. El recinto, cuya construcción ocupa 18,000 metros cuadrados, tiene ocho salas permanentes que son Teatrum Mundi, Angelópolis, Sentimiento Barroco, Pintura y Escultura, Letras Barrocas, Deleitar y Conmover, Artificios del Oído y Barroco Contemporáneo. En cuanto a las exposiciones temporales del MIF, la primera que abre sus puertas es el Tornaviaje de la Nau de China y el Barroco en México, la cual refleja los lazos comerciales y culturales que unieron a Europa, América y Asia a través del Océano Pacífico. Cabe señalar que con la apertura de este recinto, Puebla es el único estado de la República Mexicana que conjunta dos lugares singulares, uno que abre un arco del tiempo de finales del siglo XVII y XVIII, como lo es el MIF, y el Museo de la Evolución, el cual retrasa la historia hasta 14 mil millones de años desde el Big Bang. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visitan Roam León, quien participa como actor y creativo en la compañía Los Colochos Teatro, y Eran Deni Durán, actriz y productora de la obra, para platicar sobre la puesta de escena en Mendoza. Obra de Antonio Zúñiga y Juan Carrillo, que durante estos tres años ha tenido cinco temporadas en diversos foros de la Ciudad de México. Con más de 150 representaciones, ha participado en más de 15 festivales a nivel nacional y ha hecho giras por España y Alemania. En el 2014 fue la ganadora del cuarto festival internacional de teatro clásico Almargo Off, en Ciudad Real España. Roam León Deni, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. Platíquenos un poco, ¿cómo surge este proyecto y cuál es todo este proceso creativo que se lleva a cabo hasta el montaje? Bueno, este montaje surge en una iniciativa que tenía un colectivo que se llama Seres Comunes, que lleva ensayos de las puestas en escena a las casas de las personas que en general no tienen nada que ver con la escena teatral. La obra se ensaya en las casas, se prueban escenas y a partir de ahí se va formando lo que se va a presentar ya como puesta en escena terminada. Así surgió Mendoza. Y tengo entendido que Mendoza es una adaptación de Macbeth de William Shakespeare, ¿cierto? Bueno, yo creo que hay elementos universales en todo el teatro clásico. Los elementos universales son comportamientos humanos que se repiten independientemente de la geografía y el tiempo. Y bueno, Shakespeare y otros tantos autores pues tienen este don de escribir argumentos universales. En este caso Macbeth, cuyo argumento trata principalmente de un hombre ambicioso y su mujer que lo incita a la ambición, pues es un tema que está en todas partes y en todo momento. Lo que se hizo fue contextualizar la obra al entorno mexicano de la Revolución Mexicana y en donde justo había una gran pugna por el poder y pues justo Macbeth es una obra de pugna por el poder, entonces quedó muy bien la adaptación. Lo que al público le gusta mucho es ver transportada un argumento renacentista de Shakespeare a una situación tan mexicana como la Revolución misma. Y a grandes rasgos, ¿cuál es la esencia de esta obra? Pues la esencia de esta obra pretende ser una reflexión acerca de cómo el ser humano se deja llevar por sus pasiones, la pasión de la ambición en este caso, y cómo esto se ve reflejado en los problemas sociales, en este caso la Revolución Mexicana. Y aparte hay un pequeño guiño a la actualidad en la obra, en donde vemos que justo estos comportamientos con esta terrible pareja del municipio de Ayotzinapa, de Iguala, pues vemos justo ese patrón, el mismo patrón en donde alguien ambicioso es capaz de pasar por encima de quien sea para lograr sus intereses de poder. ¿Y cuáles y cómo son los personajes de la obra, empezando por Mendoza? Bueno, los personajes de la obra están basados en Macbeth. Efectivamente, Mendoza es Macbeth. Y bueno, está su mujer que es en la original Lady Macbeth, acá es Rosario, se hicieron adaptaciones de algunos señores y títulos nobiliarios que están en la obra original, y acá pues simplemente se cambió de rango, de escalafón a generales y coroneles de la Revolución Mexicana. Y está, por supuesto, el personaje que hace Eran Denny, que es una especie de nana de Rosario, de Lady Macbeth. Ok. Entonces, ¿tú representas más o menos a Lady Macbeth en la obra? No, no, a la nana de Lady Macbeth. En realidad el personaje no existe en la obra, más bien es una mezcla de algunos personajes que aparecen en las obras de Shakespeare, pero el personaje como tal no existe. Y cuéntanos un poco de ese personaje. Mi personaje se llama Trinidad y es una mujer ya madura, que es sabia, que tiene una visión general de todo lo que está pasando en esta casa. Ok, platicanos un poco de tu personaje. Mi personaje es el equivalente a Banquo, en la original, acá se llama Aguirre, y es como la, sí, la mano derecha de Mendoza, cuando todavía no lo nombran general, cuando están peleando juntos, este, codo con codo en la Revolución. Y cuando Macbeth empieza a despuntar, más bien cuando Mendoza empieza a despuntar, este, pues le propone que vaya con él, pero pues lo hace por los medios equivocados, ¿no? Ok. Entonces, aquí sí hay un contraste de razón y de sensatez y de honradez, finalmente, de Aguirre, este, y se deslinda de Mendoza, y bueno, pues eso le cuesta incluso la vida, ¿no? Y cuéntanos un poquito acerca de su trayectoria. Bueno, en mi caso, casi todos los que estamos ahí, estudiamos en la Escuela Nacional de Arte Teatral, algunos en la misma generación, otros en otras, y este, y cada quien tomó caminos distintos. En mi caso, yo, aparte de ser actor en obras, digamos, no sé cómo llamarlas, formales, yo tengo una compañía de teatro cabaret y participo en otra de clown excéntrico musical. Entonces, yo me dedico mucho a la comedia en general y a la música. Ok. Y dirijo ahí un par de cosas y también he dirigido cosas que no necesariamente son cómicas, pero en general yo hago eso. Y, Anny, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, pues yo también, como dice Roam, estamos en el montaje varios de la Escuela Nacional de Arte Teatral, hay otros que egresaron de otras escuelas, y pues yo me dedico principalmente al teatro y en este montaje precisamente tuve la oportunidad de involucrarme como productora. Ok. Entonces, eso ha sido un gran aprendizaje y algo nuevo para mí, porque no lo había hecho tan formalmente como en este montaje. En ese sentido, ¿podrían comentarlos lo más importante de la trayectoria de esta compañía? Bueno, la compañía tiene ya cinco años de haberse formado, y entre los montajes que hay hechos, hay teatro para niños, también en un contexto revolucionario, hay otros montajes que tienen un alto compromiso con el espectador. El director siempre lo menciona, y lo voy a tomar, un trato horizontal con el espectador, ¿no? No es esta distancia del escenario y las butacas, más bien es tratar de tú a tú al espectador. Y en Mendoza pasa eso, precisamente, el espectador está muy cerca, cerca. ¿Qué planes tienen para la compañía en este 2016, y por supuesto para Mendoza? Pues viene lo más próximo, vamos al Festival de Morelia, de Teatro de Morelia, y después de eso nos vamos a Bogotá. Estaremos allá en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que es un festival muy importante, es el festival más importante de teatro de Latinoamérica, y estaremos ahí presentándonos con cinco funciones. Ok. Mencionaban que había planes de irse a Cuba. También tenemos una invitación a Cuba, tenemos otra invitación a España, que pues estamos viendo si se puede lograr. ¿Algo más que quieran agregar al público de Horizonte Iberoamericano? Pues nada más que visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Los Colochos Teatro, y en Twitter como ArrobaLosColochos, y en cualquiera de las dos estamos en comunicación horizontal, como dice nuestro director, y ahí publicaremos justo nuestras participaciones en festivales y diferentes temporadas que tengamos. Pero bueno, también invitar a que visiten la página del Festival de Bogotá, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, para que se enteren de las fechas y horarios de presentaciones, y pues verlos por allá. Bueno, pues ya saben, no se pueden perder esta obra, Mendoza, que como ya nos han platicado Roam y Erandení, está muy interesante y es muy exitosa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Existe un nuevo tipo de sanitario que todavía no es muy conocido en las zonas urbanas. Se llama baño seco. Se trata de un sistema que no se conecta a la red de aguas residuales y que no necesita de agua para su funcionamiento. Además, permite recuperar los nutrientes contenidos en la orina y las heces, evitando así la contaminación del agua y los problemas de salud. Grupo Zarar, ubicado en Tepostelán, Morelos, está enfocado en promover sistemas sostenibles de agua y saneamiento. Hola, mi nombre es Miriam Quirós. Estamos en el Centro Demostrativo de Zarar Transformación. Aquí tenemos varias tecnologías funcionando. La idea de este lugar es que la gente venga, conozca la tecnología funcionando y de esta manera pueda apropiarse mejor. En este momento vamos a conocer el baño seco. El baño seco lo que hace es generalmente hacer lo mismo que hace el cuerpo. Todos orinamos y defecamos por diferentes lugares. Entonces, el baño lo que hace a través de una taza con un diseño especial es justo eso. Por este lado, la orina se va y se almacena en unos contenedores y en la parte de atrás las heces se almacenan. Cuando ocupamos el baño, lo que vamos a poner es esta mezcla. Es una mezcla deshidratante. Es tierra con ceniza o cal. Un baño seco nos da la oportunidad de cambiar la contaminación del suelo por un enriquecimiento del mismo. Es un sistema limpio y efectivo. Lo que ven detrás de mí es, lo llamamos un sanitario ecológico con desviación de orina. Y realmente es un sistema dentro de un enfoque general de poder de saneamiento sustentable. Y esta tecnología en especial, como su evolución que viene originalmente de Vietnam en los años 50, la orina tiene un alto grado de nutrientes, urea realmente, porque tiene nitrógeno, fósforo y potasio en altas cantidades. Y otros micronutrientes que son muy buenos para la agricultura. Y casi no hay que tratarla, solo reposar. La orina es un excelente fertilizante por sus altos contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales son los principales macronutrientes. Estos elementos se encuentran en la orina en formas químicas asimilables por las plantas. El acopio de orina de las tazas desviadoras y de los migitorios secos se hace por medio de productos de material rígido, como el PVC. La orina se canaliza hacia contenedores plásticos de capacidad variable, siendo una garrafa transparente de 20 litros la más común, hasta tinacos interconectados por tubería y regulados por medio de válvulas de esfera. Una vez cumplido su tratamiento por medio de reposo, se puede llevar al campo como fertilizante líquido. Hay una pregunta que siempre nos hacen, si la orina no quema las plantas. La orina, cuando sale del cuerpo, es muy ácida y podría quemar las plantas, pero con el tiempo de reposo pierde la acidez, se vuelve básica totalmente o alcalina, y entonces se puede usar sin problema, se aplica, se afloja el terreno, se aplica la orina, se tapa y luego se echa agua. Y eso sería todo. El cierre de ciclo de nutrientes se refiere a reincorporar al suelo todo lo que sale de materia orgánica y elementos químicos que salen del sistema. Los animales se alimentan de los frutos, se alimentan de las hojas, se mueren, caen al suelo, se reincorporan. También los animales orinan en el ecosistema, defecan en el ecosistema y todo esto se reintegra a través de los microorganismos del suelo. Entonces, en un ecosistema no hay desperdicios. Esto de los desperdicios no existe. Todo es un recurso que está continuamente saliendo a la superficie, dando alimento a otros organismos, con esto se hacen las cadenas alimenticias, en saneamiento sostenible. Uno de los elementos más importantes es el cierre de ciclo de nutrientes. Podríamos estar hablando de tres cosas, cuidado de la salud, cuidado del agua y cuidado del medio ambiente. Siempre que existe un baño seco es muy importante considerar la parte de higiene. Entonces, en este caso nosotros tenemos un bote reciclado, con la mayor, esto que también es de metal y es reciclado. Se hace una instalación muy sencilla para canalizar el agua. Se distribuye por todos esos agujeritos y abastece de agua todas estas plantas. Nosotros casi no utilizamos agua limpia para regarlas. Estas se mantienen verdes durante todo el año y no le invertimos a agua limpia. Aquí el jabón, de preferencia, es un jabón un poco más biodegradable o bien diluido. La idea es que toda esta agua, como está siendo utilizada por las plantas, vamos a tener un problema de que si es muy fuerte la vamos a secar. El saneamiento no es simplemente una colección de tecnologías. Es una función muy importante para ayudar a conservar, restaurar y contribuir a una comunidad productiva y sustentable. Nosotros somos parte del problema, pero también somos parte importante de la solución. La violencia es algo que nos debe mover a la reflexión y el arte puede contribuir a esto. Como es el caso de la exposición que refiere la siguiente nota donde participa un mexicano. En París, Francia, la Galegui Manfagué exhibe la muestra Miwa et Faxmen, conformada por una selección de piezas metafóricas en la que tres artistas reflexionan sobre la violencia. Ayrson Heráclito de Brasil, Edi Kamoanga de la República Democrática del Congo y Demian Flores Cortés de México. La exposición representa un análisis sobre la destrucción del patrimonio cultural de la humanidad, derivada de las guerras, el colonialismo y la intolerancia. Se trata de una muestra en la que tres artistas realizamos un diálogo visual, reflexionando sobre la pérdida de nuestra memoria cultural, explica Demian Flores, nacido en Juchitán, Oaxaca, en 1971. Son obras, añadió, que dan testimonio de cómo se reformulan constantemente los códigos culturales y estéticos. El también fundador del Centro Cultural La Curtiduría, AC, y del Taller Gráfica Actual de Oaxaca, destacó que las 45 piezas que él presenta forman parte a su vez de la serie Los Desastres Colaterales, que realizó en 2010 con la beca del Sistema Nacional de Creadores. Los Desastres Colaterales es una paráfrasis de la monumental obra de Francisco de Goya, Los Desastres de la Guerra. Los grabados que conforman la exhibición son imágenes metafóricas y reflexivas en torno al tema de la violencia y parten del testimonio visual de Goya. En estos grabados utilizo la dramatización gestual de los personajes de Goya, cargados de símbolos y referencias que al entablar un diálogo con las piezas en cerámica, responden de manera personal a la situación actual de violencia que vivimos. Detalló el artista, quien es licenciado en Artes Visuales, con mención honorífica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El gaucho es una figura surgida del campo en países como Argentina y Uruguay, que ha trascendido a la literatura y la música, y cuya imagen veremos en el siguiente collage. ¡Aplausos! 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 punto edu punto mx sus opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros y esperamos que nos sigan en nuestra siguiente emisión se despide de ustedes mariela cardona hasta la próxima